Continuamos con No Pierdas el Dinero Tú me dices que ya no volverás Estoy seguro que esta vez no habrá marcha atrás ¿No saben qué? Vamos a dejárselo a los expertos Uno de los dúos más queridos de la competencia Y de los más talentosos, ¿eh? Sí, correcto Impresionante, directamente desde México Cantan Vuelve a Quien No Pierdas el Dinero Ellos son el dúo... ¡Mía! ¡Dúo Mía! Algo me dice que ya no volverás Estoy seguro que esta vez ya no hay marcha atrás Después de todo fui yo a decirte que no Sabes bien que no es cierto Estoy muriendo por dentro Y ahora es que me doy cuenta Que sin ti no soy nada He perdido las fuerzas He perdido las ganas He intentado encontrarte en otras personas No es igual No es igual No es lo mismo No separa un abismo Vuelve Que sin ti la vida se me va Oh, vuelve Oh, vuelve Que me falta el aire si tú no estás Oh, vuelve Nadie ocupará tu lugar Sobra tanto espacio si no estás No paso un minuto sin pensar Sin ti la vida lentamente se me va Sin ti la vida lentamente se me va Oh, vuelve Oh, vuelve Que me falta el aire si tú no estás Oh, vuelve Nadie ocupará tu lugar No sobra contigo Si te puse Tiene que salir ¿Como te puse